Pobre técnica, es que no tienen técnica. Neymar. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Esa pelota sale, abra, saque de arco. Ahí ve el árbitro. Y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Empiecen a grabar, señores. Este es una horqueta. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Confirmado. Ahí está la tarjeta roja para el defensor de este equipo. Lo traicionó el temperamento. Y el defensor. ¡Gol! ¡Sue es el 1-1, Kieler! El gol ha sido para el Barcelona. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota. Que por eso no hemos visto un gol de otros ganes. Se ha puesto cortes para pegarle a esa pelota. ¡Voy! 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 ¡Voy!